Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Billy y Marlene, quienes afirman tener experiencias espirituales y paranormales. Gracias a los dos por estar en este programa. Gracias Mariano por la invitación para poder exponer nuestras vivencias. Gracias a todas las personas que te siguen y esperamos de que todo lo que se ha contado acá es 100% verdad. Habrá muchos que a lo mejor no nos crean, pues la fe no les va a alcanzar para creernos. Hay otros que a lo mejor sí, porque han vivido experiencias parecidas y hay otros que van a dudar, pero yo sé que Dios va a poner la luz en mis palabras para que tengan la certeza de lo que estamos nosotros exponiendo ahora. Gracias Mariano por invitarnos nuevamente. No, gracias a los dos. Es un placer tenerlos nuevamente en el canal. Anteriormente, para los oyentes que no lo saben, entrevisté de forma individual a tanto a Billy como a Marlene, que contaron sus interesantes experiencias. Y en esta oportunidad me contactaron nuevamente porque tuvieron nuevas experiencias que ellos creen que pueden aportar algo muy importante para todos los oyentes. Así que, si les parece, pueden empezar a contarnos esas maravillosas experiencias tan significativas. Bueno Mariano, como recordarás, cuando nosotros hicimos los videos anteriores, en mi caso, voy a hablar ahorita por mí, yo expliqué sobre mis vivencias con Jesús, tanto mi esposo desde niños, hemos tenido vivencias ambos con Jesús, con nuestro Creador, nuestro Dios, pero en ese momento de la entrevista, pues yo pensaba, nosotros pensábamos que era nuestra fe, nuestro amor por Dios, que nos hacía vivir tales experiencias. Entonces, todavía no habíamos tenido ningún contacto extranormal, nada, ¿no? Normales con toda la fe. Pero, después que hicimos esa entrevista contigo, nos sucedió algo que nos cambió la vida totalmente. Vivimos una experiencia súper hermosa. cuando a mi esposo se le apareció un ser de luz aquí mismo en la sala, y no sé si quieras contar esa experiencia. Sí, Mariano, fue en la madrugada. Normalmente yo cierro la puerta, no la que va a la puerta del cuarto, ese día pues estaba semiabierta, yo me levanté. No sé cómo me levanté, pero llegué a la sala y en el instante de llegar a la sala había un ser luminoso, una luz, y poco a poco se iba como materializando, ¿no? A formarse a un ser alto, con un traje azul, muy pegado al cuerpo, pelo entre amarillo y blanco, su piel era blanca, el color de ojos era un azul muy profundo, sus dedos eran un poco alargados porque era un ser muy alto, era una mujer porque la forma de comunicar de ella hacia mí era mentalmente, ¿no? Entonces yo al principio pensé que estaba soñando, yo dije este es un sueño y comencé como a retroceder porque fue algo que impactante, algo que yo nunca imaginé que lo iba a presenciar y vivir, ¿no? Entonces poco a poco comencé a tocar el mueble, a ver las luces y así se fueron dando las cosas. Fue algo increíble, fue... Ella se llamaba Echalai, se llama Echalai, es pleiadiana y ese día nos dijo que nos iba a guiar en este camino, que ella veía cómo nuestra luz brillaba, el Creador nos veía cómo nuestras luces brillaban y que había muchos seres de luz que querían trabajar con nosotros pero que Jesús no había querido y la había mandado a ella. En el nombre de Jesús ella se presentó de que ella iba a ser nuestra guía de hoy en adelante y que nos pedía tres cosas. Primero, meditar. Entonces cuando ella me dijo que meditar, yo le dije que yo no podía meditar y ella me dijo, tú puedes meditar pero lo has hecho inconscientemente, hoy lo vas a hacer conscientemente. La segunda cosa que tienes que hacer, me dijo, es sentir el poder del aire, tocar la tierra, convivir con la naturaleza y los animales y la tercera cosa que yo tenía que hacer, que teníamos que hacer era que dondequiera que fuéramos, diéramos ese amor, diéramos amor, 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 amor y así vamos a tener la conexión más cerca, más divina, ¿no? Entonces, poco a poco ella se fue retirando, salió de la ventana y se vio como una luz, como que la succionó, ¿no? Para mí fue algo impresionante esa experiencia, fue, pues, en la hora de la madrugada. Nos cambió la vida porque después de eso empezamos a hacer como nos habían dicho. Nosotros no lo podíamos creer, nosotros dijimos, no, que esto es increíble, algo está pasando en el mundo para que se dé esta situación, o sea, esto no es normal. Y así hicimos, empezamos a aprender a meditar, a tener contacto con la naturaleza. Ponle que en 10 meses hemos vivido de todo desde que ese día pasó. Mi esposo a la tercera meditación, mi esposo ya estaba en lo astral, ya estaba con Jesús en lo astral. A mí me costó un poquito porque yo venía, no sé si recuerdas, con un dolor por mi vida en la infancia. Entonces, a mí Jesús me sanó el dolor, yo ya no siento dolor. Estoy sana, o sea, Él me sanó en una meditación, Él puso su mano sobre mí, sanó mi dolor, sanó nuestro ADN, lo que venimos cargando de kármico, de vidas tras vidas, también Él la cortó. Te lo estoy resumiendo, pero esto ha sido en cada meditación algo diferente, algo diferente. Nos han ayudado tanto, tanto a vibrar a alto, no han permitido que nosotros tengamos ningún contacto astral, sin la vibración adecuada. Porque en lo astral, Mariano, por eso hay mucha gente confundida diciendo cada cosa, en lo astral es como una película, que si tus vibraciones no están como deben de estar, en lo astral tú vas a ver parte de esa película, y no vas a tener la información completa. Entonces, por eso hay personas que se confunden y dicen una cosa, otra cosa, porque ven solo parte de esa gran película que está en lo astral. Pero cuando tus vibraciones sobrepasan el nivel más alto, toda esa película es revelada completamente, no hay dudas, porque te la presentan completamente. Es un ejemplo, ¿no? Para que más o menos entiendan cómo es lo astral. Entonces, a nosotros nos han dicho de que nosotros tenemos que tener siempre las vibraciones lo más elevadas posible para que la verdad se nos sea revelada tal cual como es, para que nosotros no digamos cosas que no son. Entonces, pero eso no ha sido todo lo impactante que nos ha pasado. A nosotros nos han revelado quiénes somos nosotros. Nos dijeron que nosotros éramos parte de los 144.000, que caminamos con Jesús hace 2.000 años, tanto mi esposo como yo. ¿Quién fui yo hace 2.000 años? ¿Quién fue Él? Y eso nos llevó a un shock mental donde ambos tuvimos negación. Pasamos un momento de negación que no queríamos como aceptarlo porque no nos sentíamos dignos porque entonces Jesús trabajó mucho con nosotros para que nosotros aceptáramos lo que estábamos viviendo porque es un shock cuando es traumante cuando te dicen que tú eres esto y tú no te sientes digno porque dices tú pero es que yo no, ¿me entiendes? Y no lo alcanzas como a captar tu mente humana y dices me estoy volviendo loca o lo estoy inventando o ¿qué está pasando conmigo? Y eso fue lo más duro que hemos pasado tener que aceptarlo de una manera amorosa lo que se nos está dando y aceptar de que tenemos una misión muy pero muy grande en el mundo tanto mi esposo como yo de llevar la verdad de la vida de Jesús y de María Magdalena al mundo que se nos van a ir revelando poco a poco situaciones y esa es una de tantas tanto que hemos llegado a hacer misiones mi esposo te puede contar la misión que tuvo él y yo tuve otra después del contacto que tuve con Eshalay Eshalay es un ser que nos está guiando cada vez que entramos en meditación ella se presenta y nos va guiando en qué hacer las cosas cómo debemos de meditar las cosas cómo debemos de ver al ser humano entonces ella misma me dijo que tenía una misión que llevar un elemento del agua fue el año pasado llegué a ese lugar pedí permiso al guardián que de ese lugar todo fue astral pero se vivió tan real Mariano que la primera vez que yo hice cuando yo comencé ya de verdad conectar en la meditación muchos me preguntan cómo hago yo para entrar en la meditación entonces yo solo les digo que cierro los ojos comienzo a respirar siento el cuerpo como se va poniendo como pesado no sé es como que yo dejar el cuerpo y de repente abro los ojos y estoy en otro lugar la primera vez que me pasó eso me asusté yo dije a dónde estoy pero con el tiempo ya uno como que lo va viendo un poco más normal hice el trabajo ese que me indicaron que fue sanación de la tierra no me lo vas a creer Mariano que después de esa experiencia aquí en la zona donde nosotros vivimos es muy caliente California es una zona muy caliente y no me lo vas a creer pero después de eso al mes hubieron muchas lluvias donde yo fui a hacer el trabajo que me mandaron a hacer de sanación cayó hasta nieve reverdecieron los cerros de muchas partes de aquí estamos en un momento de verano donde es caliente se siente la brisa muy fresca o sea nosotros sí hubo cambio lo hemos visto el cambio en la naturaleza en los animales o sea pero la gente como sigue dormida no se da cuenta ellos lo ven normal lo ven como oh hoy el tiempo ha sido diferente el tiempo es diferente pero no o sea uno lo ve realmente el poder del creador puesto en esa misión que uno lo hace por amor a la tierra y al ser humano y otra cosa que se nos fue revelada a nosotros es de que tanto Billy como yo somos almas y llamas gemelas entonces en mi segunda misión fue para mí fue la primera vez que saqué mi yo superior fue en el mismo lugar que fue Billy solo ese es un lugar donde hay nueve árboles alrededor y nosotros nos sentamos en el centro de los nueve árboles esos nueve árboles son nueve portales que nosotros tenemos que abrir solo hemos abierto tres portales el primer portal fue el jardín de la virgen no el primer portal el de la casa de cristal el templo de cristal el templo de cristal el segundo fue el jardín de la virgen y el tercero que abrimos hace poco fue de la ciudad de Jesús en la ciudad de Jesús donde él nos mostró parte de de una vivencia que hubo con Jesús y María Magdalena que por cierto en mis redes sociales yo lo lo puse tal cual como nos lo pidió Jesús que lo pusiéramos tal cual nosotros grabamos las meditaciones para que las palabras de Jesús sean exactas no le quitamos ni le ponemos nada así lo escribimos en nuestras redes sociales tal cual y en esa meditación salió por vez primera mi yo superior y se unió al yo superior de él en lo astral claro estamos hablando de lo astral se unieron y lo que nos explicaron que es al fin se encontraron tanto la mitad de él como la mitad mía o sea parte de nuestro yo superior se unieron y ese se hizo un yo superior más fuerte más poderoso en lo astral y ese día estuvieron toda la divinidad ese día que estuve yo con él allí estuvo todos los ángeles Jesús Madre María todos los arcángeles todos todos estuvimos rodeados todos por la baja densidad eso fue algo es que maravilloso fue algo precioso lo que vivimos ahí tanto para decirte que nosotros mientras estábamos en la meditación vivíamos todo lo que pasaba dentro en el astral pero fuera ya en el mundo físico arriba de nosotros se oyó un estruendo que pasó sobre la cabeza de nosotros y nos pidieron antes que no abriéramos los ojos y que no nos asustáramos porque esa era la señal que Jesús está con nosotros y que estaba tanto en lo físico como en lo astral y eso fue un estruendo que nosotros hasta nos agarramos de la mano así en lo astral porque fue bien fuerte y eso fue una de las experiencias más hermosas que hemos vivido hasta el día de ahora esa vez solo ampliamos nuestra energía tanto la de él como la mía ya anclando nuestra energía en ese lugar ya lo podemos hacer desde la casa ya podemos estar allí en lo astral porque ya nuestra energía está anclada ya podemos abrir los demás portales que todavía no se han abierto hay muchas cosas que te quisiera seguir contando pero es corto el tiempo sé yo y otra de las cosas que nos revelaron es quién fue Billy hace dos mil años y quién fui yo hace dos mil años no sé si quieres antes de decir esto hay una cosa que quiero explicarles de que para mí para mi esposa fue impactante ver la primera vez que yo vi mi yo superior lo vi en tres partes primero me vi en la parte física meditando luego de mi parte física que estaba meditando me vi el el cuerpo energético alineado a mi cuerpo físico y luego más arriba vi a mi yo superior son como tres partes físico energético y mi yo superior muy elevado también hay unas cosas que me hicieron ver y experimentar que dentro de mi yo superior hay muchos puntos de luces muchos 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 puntos de luces que mi esposa una vez buscó algo similar y que cada puntito de luz que está dentro de nuestro yo superior es la vida que hemos tenido ya sea en este en este plano terrenal como en otra parte del sistema no del universo entonces en cada puntito que está dentro de nuestro yo superior están todas nuestras vidas y está todo el registro de toda la experiencia vivida por eso el yo superior sabe todo lo que hemos recorrido todas las sensaciones todo lo bueno y lo malo está allí entonces como que cuando entre más tú vas experimentando en diferentes vidas o en este tu yo superior va creciendo va creciendo va creciendo y está evolucionando cada vez entonces en esa meditación que tuvimos en la misión de mi esposa fue cuando yo comencé a ver su yo superior y vi como esos se fusionaron y al fusionarse nos hicieron entender de que ese es el momento donde fue este nos enseñaron cómo fue que éramos llamas gemelas y almas gemelas porque se hizo un solo yo superior y todos se unieron fue algo increíble fue algo increíble y esto no ha sido fácil porque nosotros tenemos que mantener nuestras vibraciones lo más elevada posible porque por eso pasa a veces que muchos seres están diciendo cada cosa porque las vibraciones no están adecuadas lo que nos han enseñado a nosotros es de que tenemos de que tener los pensamientos súper limpios tenemos que actuar también correctamente tenemos que sentir también las cosas bien la cosa es que tiene que estar todo bien alineado para que nuestras vibraciones siempre sean muy elevadas pero como humanos también nuestras vibraciones bajan porque eso no tiene nada que ver con que seas bueno o seas malo sino que el dolor la angustia el estrés todo lo que te hace el mundo te atrapa eso hace que tus vibraciones bajan y cuando nosotros estamos con vibraciones bajas nuestra guía no permite que nosotros meditemos nos dice que no porque no estamos listos entonces cuando estamos listos nosotros tenemos estas meditaciones porque estar en contacto con Jesús en lo astral donde se nos es revelado todo somos rodeados por ángeles por la baja vibración tenemos que estar igual nosotros espiritualmente tenemos que estar muy elevados y nosotros no sabíamos que nosotros teníamos toda esta capacidad pensábamos que era nuestra fe nuestro amor por Dios y todo pero según lo que nos han dicho es que nosotros somos ya seres que ya terminamos nuestra evolución que nuestro yo superior ya está listo y que tenemos una tremendas experiencias en todos los mundos hemos pasado por diversidad de cosas para llegar a este punto ahora entiendo yo por qué yo amo tanto a Dios ahora entiendo yo por qué él y yo compaginamos tanto y Dios nos ha guiado y nos ha enseñado y yo pensaba que todo el mundo tenía que ser así pero no es por tu evolución por eso hay personas que no creen y no confían porque su evolución todavía no está completa esa es una de las cosas que que nos han dicho y otra cosa es lo que a mí me pues me movió muchísimo es saber que había yo estado en la época de Jesús no sé si quieres hablar tu parte de eso bueno nosotros estuvimos hace dos mil años con Jesús nos mostraron la vida yo tenía más o menos unos trece catorce años cuando Jesús murió yo soy hija fui porque ese fue un personaje la verdad este es otro ese fue un personaje de hace dos mil años fui este hija de una prima de María Magdalena yo me crié con María Magdalena y con Jesús pero yo no soy hija de Jesús pero sí me crié con ellos yo estuve cuando nació Sara me dijeron también de que mi esposo igual estuvo hace dos mil años solamente que en esa época mi esposo era una persona adulta yo era una niña tenía como catorce años se me fue revelado también de dónde viene mi nombre ese nombre me lo dio ya nuestro padre creador muchos me dijeron la vez pasada de que Dios no hablaba que yo me había confundido que era mi yo superior pero ahora te puedo confirmar que es Dios quien nos ha hablado en una meditación se nos fue puesto el nombre y se abrieron los cielos una luz brillante nos cubrió fue él quien habló híjole yo hasta me emociono cuando hablo de esto habla tú no cuando pasó eso fue que salió una luz muy fuerte como dorada en sí en sí no se ve el creador no solo es una voz muy fuerte donde da mucha autoridad mucha fuerza pero va acompañado como algo algo sublime no algo amoroso y es donde le reveló el nombre a mi esposa el nombre espiritual espiritual porque cada uno de nosotros tenemos un nombre que es dado solo por él que es dado solo por él como tú tú vas a tener un nombre yo sé que en su momento indicado tú lo vas a saber tú te lo van a decir o en el momento que tú ya no estés aquí ya en lo espiritual vas a saber quién es vas a reconocer todas tus vidas que has experimentado entonces así es como este nos fue dado el nombre a mi esposa como fue dado mi nombre también lo mío fue antes antes del reportaje que tú me hiciste a mí en la entrevista cuando me dijeron el nombre yo dije bueno quizás el nombre del creador quizás si quiere que le hable yo no lo entendía honestamente uno no lo entiende hasta que lo vive hasta que viene el guía el guía espiritual que nos comienza a guiar nos comienza a decir nos comienza a enseñar tantas cosas y es cuando uno comienza a entender y a poner uno de su parte en el cambio de vida entonces ya uno comienza ya uno a ver la vida más diferente a comprender a los demás a los animales la planta hay muchas cosas muchas cosas y yo en mi nombre no te lo diré porque no es el momento de decirlo mi esposo si ya te lo había dicho que se llama Jaser no sé si ya te lo había mencionado espiritual es un nombre Jaser mi nombre es lo que te quería contar me fue revelado por qué me llamo así y eso fue hace dos mil años hace muchos muchos años que se me fue revelado quiero quiero este perdón darte ese momento de 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 meditación cómo fue revelado el nombre de ella en una meditación que tuve con mi esposa Jesús me llevó sobre no sé si te acuerdas que en la entrevista yo te dije que yo estaba en la montaña siempre con él en una banca me lleva allí siempre me hace caminar hacia unos árboles de cerezos que fue que es un lugar preferido entre él y yo atravesamos los árboles de cerezos te voy a decir que estaba muy consciente porque yo estaba viviendo eso si yo hacía un movimiento hacia mi izquierda yo podía ver a Marlene y me podía ver yo meditando o sea es como que partieras una parte donde tú estás meditando y estás viviendo con Jesús ese momento en la montaña es algo cuesta explicarlo y me encantaría que lo pudiéramos vivir tú y yo juntos para que te dieras cuenta como es de inmenso el poder como parte las dimensiones se podría hablar así me llevó en la época de Egipto me llevó a un como un templo algo así de construcción edificia había mucha murmullo de gente Jesús hizo que me sentara en un en algo así como de piedra como en forma redonda créeme que en el instante que yo hice eso lo primero que hice fue tocar la piedra donde yo estaba con mi planta de pies tocaba la tierra o sea yo podía tener esa sensación de tocar o sea el estar ahí tienes más conciencia que la de aquí entonces me acuerdo que venía una niña corriendo con vestimenta egipcia su pelito no era negro era como color castaño más o menos los color de ojo era color marrón sus pestañas eran muy colochitas me acuerdo muy bien de ella vi que ella venía corriendo en sus manitas traía como un depósito un jarrón no sé y comenzó a manchar un pilar el pilar era arriba tenía alrededor oro en medio oro y abajo oro sale el padre y le dice hija que estás haciéndoles lo estaban hablando en idioma de ellos pero en el estar ahí con Jesús yo podía entender la forma como ellos hablaban entonces en las meditaciones todo lo que ellos estaban diciendo todo lo decía aquí aquí en en este tiempo lo podía lo podía para que ella lo pudiera como vivir lo que yo estaba viendo entonces él le dice que estaba haciendo entonces la niña comenzó a manchar el pilar que para ellos era como el pilar era como el templo para el dios sol le decían ellos entonces ella comenzó a escribir y le dice padre que no ves le dijo que estoy escribiendo un nombre la niña ya podía escribir varios varios tipos de se podía decir idiomas estaba escribiendo en hebreo que el escritor egipcio es muy diferente al hebreo ya ella tenía una inteligencia muy avanzada entonces el padre le dice mi niña le dice ese no es un nombre entonces le dice sí aquí hay dos nombres y le dice has manchado el templo del dios sol le dice entonces la niña le dice padre le dice aquí hay dos nombres le dice y estos dos nombres son muy importantes aquí en la vida bueno no te lo quiero alargar pero quiero decirte que esa niña era Sara no María Magdalena cuando era niña porque ella nació de una madre hebrea con un padre egipcio esto ya lo puse yo en mis redes sociales tal cual la vivencia en el nombre que ella escribe escribe el nombre de su futura niña que es Sara pero dentro de ese nombre viene el nombre de ella entonces ahí fue cuando después este Jesús me lleva otra vez a la montaña aparece la columna dorada y le revela que dentro de ese nombre de Sara pero el nombre de ella a mí me emociona esa parte porque imagínate saber que el creador porque María Magdalena escribe ese nombre sobre ese pilar porque el creador en ese momento le dice que lo escriba cuando el padre le dice que lo borre porque está manchando el pilar que es del dios sol la niña le dice de que aunque él mande a borrar lo que ella está escribiendo eso va a vivir por siempre y para siempre por la eternidad y nunca nunca va a ser borrado que esto va a ser hasta el fin de los tiempos y cuando él le dice que él solo ve un nombre ella le dice no aquí hay dos nombres entonces dos nombres porque tú estás viendo con los ojos carnales no con los ojos del alma le dice María Magdalena cuando tenía aproximadamente seis o ocho años entonces después se me hace se me dice mi creador ahí es donde se abre el cielo y mi creador habla fue algo hermoso todo lo que me dijo en donde me dice que mi nombre significa la protegida de Dios y que fue mi nombre fue creado mucho antes mucho antes cuando María Magdalena aún era una niña entonces y que él siempre había estado conmigo y no no sabes todo lo que me dijo mi padre pues me cambió a mí la vida bueno tanto a ella como a mí nos cambió la vida porque este yo créeme Mariano nunca me imaginé que después de tu entrevista sí vinieran tantos tantos cambios y quiero decirte algo antes de que yo estuviera en esa misión se me fue indicado que no llevara ni un aparato electrónico bueno yo obediente comencé a caminar y de repente escuché la voz de mi guía de Shalai que me decía lleva tu celular lleva tu celular mira me lo dijo tres veces y me regresé ya había caminado como diez minutos me tuve que regresar y me lo llevé yo tenía que estar a las once de la mañana exacto en ese lugar para hacer la misión yo llegué media hora antes Mariano para que en el momento que yo iba subiendo ya lo último veo como de la de la parte en frente de mí aparece una esfera grandísima una esfera metálica y yo me quedé viendo y dije no o ya sé por qué me dijeron que trajeron el celular mira lo alcancé a grabar poco pero lo extraño de todo eso fue que en el lugar donde yo iba a hacer la meditación de los nueve árboles esa esfera se puso encima de ese lugar y desapareció yo después de la entrevista te mandaré el video para que tú lo veas se vea penita se vea pero porque traté de de acercarlo lo más que pueda pero si tú lo vas a poder ver esa esfera lo único que no pude grabar fue cuando se puso encima de los nueve árboles y se y se y se desapareció porque cuando iba grabando ya el sol estaba como queriendo dar en frente de la cámara hemos tenido avistamientos ahora de se podría decir naves con mi esposa ahora increíbles y hay algo que te quiero decir Mariano muchos hablan de que así yo soy extraterrestre yo vengo del mundo de no sé qué yo vengo del mundo de no sé cuánto lo que yo he entendido y lo que nosotros nos han explicado es que todos los seres humanos todos 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 desde el asesino desde el violador todito somos seres evolucionados lo que sucede todos hemos pasado por todos los mundos son mundos sutiles como también mundos densos como este donde existe el cuerpo físico como este de otras formas como también existe un cuerpo espiritual depende tu evolución pero todos hemos pasado por todos los mundos pero el venir a la tierra nada más es para que la enseñanza espiritual que tú tienes porque ya en espíritu tú tienes toda la enseñanza divina tú tienes todo el conocimiento divino pero te falta ingresarlo a lo físico entonces cuando tú vienes a la tierra es para ser el espíritu pide seguir evolucionando todo el tiempo todo el tiempo venir a la tierra y agarrar un cuerpo físico es para tu evolución para poder ingresar lo espiritual lo que ya sabe el espíritu a tu cuerpo físico tenerlo que compactar pero desgraciadamente en lo humano es muy denso entonces nosotros como nos desconectamos totalmente de lo divino solo sabe tu espíritu quien tú eres entonces cuesta entenderlo porque te envuelve el mundo la baja densidad te envuelve los malos pensamientos te llegan entonces se te olvida quién eres pero cuando tú pero el tiempo de que vino Jesús fue para ayudarnos a encontrar ese camino él vino solamente para decirnos cuál era el camino para que nosotros pudiéramos recordarlo y él sabía que todos estos dos mil años iba a ser así nuestra mente no estaba capacitada todavía porque estábamos entrando en esa etapa de evolución prácticamente vino a sembrar la enseñanza la enseñanza y ahorita se están dando esos frutos ahorita es el fruto donde ya tu mente ya está lista para comprender tantas cosas y como nos metieron tantas mentiras y tantas cosas nos durmieron más entonces ahora es el gran despertar donde ya dice Jesús mi momento ya 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 o sea mi ciclo ya hoy termina lo que yo empecé hoy lo termino y hoy está él ayudándonos a que recordemos quiénes somos cuando tú recuerdas quién es cuando tú despiertas y te das cuenta que eres un ser de Dios y todo es donde tu evolución finaliza y ya estás tú listo para seguir evolucionando ya en lo espiritual más avanzadamente con una evolución extraordinaria porque lo lograste porque pasaste todas esas experiencias y sin embargo lo lograste hay muchas personas que a lo mejor aún no lo han logrado pero nunca es tarde nunca es tarde para que recuerdes quién eres porque todos somos seres divinos de Dios todos todos y todos venimos de todos los mundos hemos pasado por todas las galaxias tenemos miles y miles de vidas y experiencias entonces yo no puedo decir que soy de Marte no es que no somos de ningún lado en sí somos de todo y todos somos uno porque somos esencia de Dios somos esa chispita de Dios entonces cuando tú evolucionas cuando tú despiertas y te das cuenta de dónde vienes es donde ya dices estoy lista lo logré pero eso te llevó mucho trabajo cuando se te son entregados tus dones se te es entregado tanta sabiduría y se te han mostrado todo porque tú ya estás listo para estar en lo astral para tener esa conexión directa con Dios es una cuestión de recordar y de entender de que somos de luz cuando cuando a mí me preguntan si tú no eres de aquí ¿de dónde eres? fácil del creador del creador yo vengo de él ahora que él en el momento de que él sacó la luz de su ser y me llevó no precisamente fue que me mandó a la tierra me pudo haber mandado a otro universo a comenzar a evolucionar a conocer a aprender luego fui a otro lado hasta terminar aquí ¿no? porque el mismo yo superior te está pidiendo saber sentir experimentar cosas nuevas para que ese yo superior comience a evolucionar a hacerse más fuerte hacerse más sabio hacerse más único y cuando tú no lo logras cuando tú no despiertas así como la gente que hace cosas muy negativas que bueno no han evolucionado entonces no lo han logrado pues realmente compactar vuelven otra vez a un mundo 3D vuelven otra vez a vivir esas experiencias hasta que lo logren de aquí nadie te saca hasta que lo logres nadie todos vamos a ir directo al creador pero tienes que lograrlo ¿cuántas vidas te va a llevar? todavía no se sabe solo Dios lo sabe cuántas vidas te va a llevar lograrlo en este mundo ya no va a haber más densidad baja densidad en este mundo ya la evolución de este mundo porque el mundo ya está pidiendo evolucionar también dentro estamos nosotros los que ya despertamos pero todas las personas que no quieran despertar o que les falta evolución van a reencarnar en un mundo 3D en cualquier universo en cualquier lugar menos aquí ya porque aquí ya la nueva tierra es diferente ya aquí solo va a haber seres evolucionados que amen la tierra los animales que respeten la vida que no juzguen que no critiquen que no odien todo lo positivo va a ser aquí no es ahora Mariano no es mañana no se sabe pero no va a ser pronto esto apenas va empezando a como a limpiarse entonces lo que Dios no quiere es que las personas tengan miedo porque si tú realmente crees en un Dios todopoderoso y sabes que de él vienes no hay razón para temer porque él te va a proteger de cualquier cosa porque tus vibraciones están bien no te va a pasar nada así que hay gente que ni piensa de que lo va a rescatar una nave es que eso es interno eso es de cada uno no va a venir una nave a rescatarte si tú estás vibrando bajo o sea eso es imposible no va a pasar no sé si tienes alguna pregunta Mariano no la verdad que increíble el abanico de experiencias que han que han vivido muy amplio muy amplio en base a ese amplio abanico de experiencias cuál sería la pregunta adecuada porque como digo es un despliegue muy grande de experiencias si me centro en el tema inicial que fue la manifestación del ser extraterrestre que si no recuerdo mal creo que mencionaron de las pléyades ¿por qué creen que utilizan ese tipo de de manifestación ese tipo de apariciones tan singulares y particulares y y no quizá otro tipo de manifestaciones vamos a decirle más populares entre comillas como cuáles populares como cuáles a un público más amplio eso voy a contestar lo que yo considero mira este a que se te aparezca un ser de luz así es muy fuerte y las personas no están listas para recibirlo te va a dar un infarto te va a dar algo entonces ellos lo van a hacer con el alma que está lista que está fuerte que lo va a soportar y que lo va a asimilar como tiene que ser y a cada quien se le manifiesta de diferente manera hay personas que nada más en lo astral hay personas que en sueños hay personas que solamente lo escuchan pero es dependiendo tu fortaleza de espiritual no a todos se les manifiesta de la misma manera yo te voy a contestar por la forma en como yo lo viví semanas antes hubo como una preparación sí también a veces yo despertaba y comenzaba a oír zumbidos y apenas como no sé si si has oído cuando hay este agarran un toqui toqui de esos que le hacen y dicen hola cambio afuera se oía como algo que me hablaban pero cortado con donde me mandaban pequeños mensajes como como me decían la naturaleza cositas no más como divinas y yo no entendía o sea yo decía lo estaría imaginando o de verdad lo estaría oyendo cuando el ser me vio lo primero que me dijo fue que mi luz era tan fuerte y muy intensa entonces yo pienso de que ellos no ven el cuerpo ellos ven lo interior si saben de que en tu interior tu luz tu vibración tu 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 forma de ser está alta entonces y es el momento porque es el momento no es que lleguen al azar hoy voy con él hoy no llegan en el punto exacto donde tu forma de de vibrar de ver las cosas de que ya hay un cambio mental y espiritual es cuando ellos llegan y se acercan y comienzan a guiarte para que lleves ese apertura total de mente de conocimiento y de que lo pongas a en práctica con la gente que tienes alrededor y fuera por eso es que hoy mi esposa lleva tantos mensajes en las redes porque todo ese conocimiento que estamos recibiendo pues lo estamos compartiendo compartiendo en mi facebook en instagram este como me dicen ellos no importa si uno o dos te dan me gusta como me dice nuestra guía eso porque el ser humano siempre es guía por las personas que tienes los seguidores me dicen no tú manda el mensaje y va a llegar donde tenga que llegar y va a estar donde tenga que estar y eso va a durar en la eternidad el mensaje ahí va a estar siempre entonces por eso yo lo hago yo lo envío que se vaya para donde quiera ir y pues estoy cumpliendo mi misión aparte de de ella en lo astral ya había otro también de ahí de los pleiades que es Kalech su nombre es Kalech también Kalech lo he visto pero ahorita solo lo he visto en astral no lo he visto como he visto a Echalai que fue como dicen en vivo y a todo color se me ha dicho que va a llegar el momento que él va a estar un día conmigo como lo hizo Echalai créeme que que lo estoy esperando con ansia porque quiero hablar con él quiero que me dé más más que me sigue guiando más porque según lo que él me ha dicho que él ama mucho la naturaleza los animales entonces como él me dice quieres conectar conmigo conecta con árbol conecta con animal toca la tierra y voy a estar contigo pero yo espero ese momento que haya esa conexión entre él y yo como Hugo con Echalai ellos te dan el conocimiento apto para tu mente o sea a mí no me van a venir a enseñar por ejemplo todo lo que esconde la naturaleza porque es que mi conocimiento no va a alcanzar con tanto si te fijas hay personas que están recibiendo el conocimiento de la naturaleza de las hadas de otro mundo cada quien le dan el conocimiento que es para esa persona que lo va a entender lo va a comprender y a uno a otro entonces todas las verdades de todos y la unimos es una grande pero no a un solo ser no le van a demostrar todo ¿por qué? porque ellos ellos son como nosotros ellos son nuestros hermanos mayores se podría decir donde ya van más evolucionados y nos ayudan porque lo que ellos quieren es que entendamos que nosotros somos como ellos solamente que nosotros estamos en un cuerpo físico y nos está costando adaptar nuestro espíritu al cuerpo físico y nos quieren ayudar eso sí eso no quiere decir que todos los extraterrestres o como le llamen que son para mí mis hermanos son buenos porque acuérdate así como es arriba es abajo y hay seres de otros mundos como este planeta 3D donde tienen un cuerpo físico y este ellos no son tan no es que sean malos sino que su densidad es baja y tal vez ni ellos creen en Dios pero ellos no es que sean malos simple y sencillamente ellos nos ven a nosotros como algo para investigar como cuando nosotros investigamos extraterrestres es lo mismo pero hay otros de otros mundos que están más evolucionados que son de mundos muy sutiles que son los buenos entre comillas lo que les decimos los buenos que ellos sí nos van a ayudar a nosotros porque nosotros estamos dando ese paso ese salto a evolución que tal vez los de mundo 3D todavía no lo han podido yo solo quería decirte esto ¿qué pasaría si tu yo superior con tanto conocimiento con tanta experiencia y una evolución de amor tu yo superior va a otros sistemas a otro a otra galaxia se le presenta un ser y tú te comienzas a materializar vas a llegar a ese ser a darle tu conocimiento tu amor todo lo que tú has experimentado te vas a reflejar en ese ser y ese ser va a decir wow ese ser se ve diferente ese ser me ha llenado de amor es igual es igual es igual o sea lo que yo quiero dar a entender de que tanto como ella como yo no te puedo decir que seamos iguales porque yo aquí estoy carnalmente ella está en un ambiente evolucionado pero el día que a lo mejor yo deje este cuerpo físico o tú y estemos en ese yo superior evolucionado donde está guardada toda la experiencia donde está lleno de luz y amor a lo mejor ese yo superior sin que tu cuerpo físico se dé cuenta él a lo mejor esté en este momento en otro planeta o en otro lugar ayudando a un ser como tú en este planeta a guiarlo a guiarlo a esa luz a guiarlo que entienda que es un ser evolucionado no un ser de 3D es yo tanto mi esposa yo yo así lo veo que a lo mejor un día tú o yo seamos un ser así como Shalai y vayamos a otro lado a llevar esa luz a comenzarlo a guiar por las experiencias que hemos vivido tanto en este planeta como en el universo y lo más lo que Jesús más que todo quiere que todas las personas entiendan que venimos del creador que somos seres de amor y debemos de sacar ese amor de nuestro corazón el día que las personas tengan la conciencia y el sentir que vienen de un creador y lo expresen ese día Jesús se va a ser presente en su corazón mientras no porque Dios Jesús no puede vivir dentro de un ser que no tiene ni conciencia ni un sentir evolucionado es que no puede muchos quieren que él vuelva a la tierra así pero eso eso no va a pasar Jesús ya está dentro de nosotros solo que como no despertamos pues él no se manifiesta pero él ya está en todas las personas que están despertando y que se están dando cuenta de su conciencia ya Jesús ya se está expresando pero Jesús nunca se ha ido realmente siempre ha estado con nosotros y él es un ser tan evolucionado tan evolucionado que cómo crees que va a bajar a este 3D o sea él no va a bajar así físicamente como la gente quiere verlo eso es imposible no puede pasar eso aún nosotros en nuestro astral para tener contacto con él pasamos por un proceso muy muy elevado y es rodeado él por ángeles y todo para que la baja densidad no esté allí te imaginas cómo va a bajar aquí o sea eso es imposible una cosa se podrían preguntar pero cómo es que los seres de luz llegan aquí a ciertos humanos y cómo hay seres también que vienen y raptan a personas y todo eso cuando Shalai se me presentó lo primero que me dijo fue vengo por autorización del Señor del Creador o sea cuando es algo así divino como que traen una autorización del Creador o de Jesús para que ellos vengan y comienzan a guiarte a enseñarte poco a poco porque no te pueden enseñar de un solo porque entonces vas a entrar en no entiendo nada o sea es un proceso que van llevando primero tienes que darte cuenta del despertar tienes que darte cuenta y salirte de tus bloqueos mentales de lo que nos enseñaron los antiguos los abuelos los tíos sacarnos de ahí de lo que nos enseñó la iglesia el pastor todo cuando ya te ha salido de eso ya tu mente se empieza a abrir el espíritu te pide buscar conocimiento y ya empiezas como a buscar ese conocimiento y llega un momento en que tu mente se amplía y es ahí donde ya te están preparando cuando ya tu mente se amplía y tu espiritualidad ya está más consciente es donde ellos pueden hacerse más presentes yo recuerdo el día que tú nos entrevistas que me entrevistas a mí que yo te dije gracias Mariano por ser ese ser que que ha llevado el mensaje gracias Mariano por ser el instrumento porque quiero decirte algo no fue casualidad que tú entrevistaras a mi esposa y a mí tú me llevaste tu canal me llevó a entrar más a querer conocer más entonces eso hizo que mi mente se ampliara y después que yo tuve tu entrevista a la semana comencé a tener esos mensajes como que te expliqué el toqui toqui que se cortaba la comunicación y a las semanas tuve esa experiencia es porque tu canal me llevó a saber a querer saber a necesité esa sensación de alimento de conocimiento de saber más y yo lo llevé a tu canal porque yo era la que ya estaba queriendo saber más yo yo me desprendí desde hace mucho tiempo de todas esas creencias yo siempre me metí a youtube y que quiero saber quiero conocer cuando encontré tu canal es como que me habían quitado una venda de los ojos es como que haya dicho eso es lo que yo siento eso es lo que yo pienso o sea y eso fue como el gran despertar para nosotros pero no el contacto como lo hemos tenido ahora y como tú has visto con tus otros invitados hay invitados que te hablan con ecuaciones que cosas aquí y allá es la forma como ellos han querido llevar a esas personas y la forma como nos han querido llevar pero si tú comienzas a ver cada video lo vas a ir entendiendo que es igual todo o sea todo es como igual pero en diferentes formas y experiencias y evolución y depende de la evolución de la persona así es la enseñanza que te dan y también depende de la evolución espiritual porque ellos si tú ya despertaste pero no crees en Dios ellos no no se van a presentar espiritualmente así como con nosotros lo van a hacer de otra manera ¿me entiendes? porque tú no crees pero ya despertaste y para Dios lo importante es que sepas que eres luz que eres eterno no es tanto a Dios no le preocupa si crees o no crees en él en sí pero lo que debemos de recordar nosotros es que sí venimos de un creador todopoderoso que está sobre todo cualquier cosa sobre todos los mundos y lo que las personas están llamando la diosa el tigre la diosa mar la diosa agua nada más son maestros evolucionados pero el creador está por sobre todos esos disque dioses que le están llamando yo le llamo maestros sobre todo eso el creador está sobre todo eso en una meditación Mariano no quiero que sea tan largo este yo pienso que en una meditación que yo tuve con Jesús el mensaje iba para muchos pero también especialmente iba para ti porque tú eres un ser de que está teniendo una herramienta de personas que llevan mensajes y tú estás dentro de él y en una meditación yo le dije Jesús yo quisiera ser como esas personas que llevan el mensaje que están trabajando para ti y él se puso a reír y me dice tú lo haces con simplemente tú mandar una frase una palabra cambias con esa palabra que tú llevas pones luz en ese ser y estás queriendo encender esa luz entonces así como todos ellos que mi padre se siente feliz porque están mandando ese mensaje tú lo haces entonces cuando te veo a ti veo veo muchos que entrevistas y digo pues claro o sea Jesús y el creador están tan agradecidos con cada uno de ustedes pero a veces uno no se da cuenta ¿no? porque es lo mismo el cuerpo físico te hace como ¡Ey! no es verdad o no lo creo ¡Ah! ignorar pero el momento que tú estás ya en lo astral y comienzas a sentir tu yo superior te das cuenta todo ese amor por el creador por Jesús por María por María Magdalena tus arcángeles todos están ahí todos están ahí entonces de verdad yo cuando oí ese mensaje que me dijo Jesús pensé en ti pensé en mucha gente que tiene canales que están ayudando a la gente a despertar y que están haciendo un gran trabajo para toda la humanidad que es tiempo que despertemos sí va a despertar el que esté listo para despertar ¿no? eso ya Dios lo sabe quién va a despertar y quién no pero hay muchas personas que están a un pasito del gran despertar y eso es lo que ustedes hacen yo la verdad no sé no me ha impuesto el sentir que habrá un canal de YouTube ni nada de eso simplemente en mis redes normales porque yo yo estoy tratando la manera de ir al paso de Jesús como Él nos lleva Él nos lleva muy muy bueno rápido a la vez pero también despacio en conocimiento entonces Él nos revela poco a poco y las revelaciones las estoy poniendo tal cual en mis redes sociales y voy ahí voy ahí y créeme un mensaje que yo le quisiera mandar a todas las personas es que no dejen de creer en Dios que se llenen de amor que suban esas vibraciones al elevar esas vibraciones van a estar bien que no les va a pasar nada que todo va a estar en control de sus ángeles de sus guías porque todos tenemos ángeles y guías van a estar protegidos pero una vez pongan toda la fe y toda la confianza en Dios porque esto que a lo mejor pueda pasar en el mundo no es más que la evolución de la tierra y nosotros estamos dentro de ella y tenemos que ir a la par en la evolución con la mente abierta y corazón completamente entregado a nuestro Padre la oración es lo más poderoso que puede haber no hay nada nada que pueda ser mejor que la oración nada así te lo digo pues la verdad que muchísimas gracias creo que el mensaje en general ha sido entregado me alegro mucho de que estén viviendo estas experiencias tan positivas creo que compartirlas con el público es o sea las hace más importantes también ¿no? porque no es lo mismo vivirlas en solitario que también compartirlas ¿no? porque puede que tenga una resonancia mayor en las personas así que por todo eso muchísimas gracias los datos de contacto tanto con Billy como con Marlene van a estar en la descripción del video como siempre y bueno simplemente mandarles un abrazo muy grande gracias Mariano un abrazo para ti y toda la comunidad que te sigue por favor por favor todos a orar a estar bien positivamente vibrar alto y todo va a estar perfecto así que un abrazo y bendiciones para ti gracias Mariano muchísimas gracias y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa y hasta el próximo programa Gracias.